Los duendes en Harry Potter tienen una apariencia aterradora. Aún así son bastante razonables y son los encargados del único banco mágico, Gringotts. Sin embargo, muchas veces se han rebelado contra la comunidad mágica y en este video te hablaré de ellos, ya que Hogwarts Legacy se acerca y uno de los villanos parece ser un duende. Yo soy Rubén Caballero y comenzamos. Los duendes son una raza muy inteligente de pequeños seres humanoides mágicos con dedos y pies largos que coexisten con los magos y brujas del mundo mágico. La dieta de los duendes consiste en carne, raíces y sobre todo hongos. Incluso tienen su propio idioma, llamado duendigonza. Eran increíbles orfebres de plata y son los que crearon las monedas mágicas. Y créanme, son increíbles con los números, el dinero y las finanzas. Ellos controlaban la economía mágica al ser dueños y fundadores del banco Gringotts. Los duendes también tienen su propio tipo de magia, así como los elfos domésticos y pueden usarla sin una varita. Ellos son representados por la Oficina de Coordinación de los Duendes del Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. Sin embargo, los magos y brujas creen que los duendes son inferiores a ellos y creen erróneamente que los duendes se sienten cómodos con eso, cuando realmente los duendes son orgullosos y muchas veces se han revelado. Ya hablaremos de eso más a fondo, más adelante. Los duendes son bajitos, de piel clara ya que no pasan mucho tiempo al aire libre, dedos y pies muy largos, cabezas en forma de cúpula y eran un poco más grandes que los elfos domésticos además de gruesos. La mayoría de ellos son calvos, con narices puntiagudas y orejas también. Algunos tienen ojos oscuros y rasgados y usan sombreros puntiagudos. Nunca se confíen de un duende ya que son extremadamente inteligentes y a lo largo de los años han sabido cómo controlar a su manera el mundo mágico. Muchos los ven como inferiores, lo cierto es que se supieron establecer en el mundo mágico siendo parte vital para su funcionamiento, controlando la economía en gran medida. También su habilidad como herreros es legendaria, teniendo encargos de familias ricas y antiguas como los Black y sus creaciones son altamente apreciadas. Por ejemplo, Hagrid cuando visitó a los gigantes para tratar de que no se unieran a Voldemort, les regaló un casco forjado de duendes que era indestructible. También la espada de Gryffindor es una creación de ellos. La historia cuenta que Ragnuk I fue el rey de los duendes durante la vida de Godric Gryffindor. Como rey, también era el mejor herrero, por lo que Gryffindor le encargó que forjara una espada de plata pura de duende con rubíes engastados en la empuñadura. Ragnuk terminó la espada, pero le gustó tanto que intentó robársela al fundador de Hogwarts enviando un grupo de duendes a recuperarla tras dársela. Pero todos fueron vencidos por Godric y este mandó una amenaza al rey Ragnuk si volvía a intentarlo. Sin embargo, entre los duendes se cuenta que fue Gryffindor quien realmente robó la espada del rey Ragnuk. Más adelante en el tiempo, Gringot, un duende bastante inteligente, fue el que fundó el banco Gringotts en 1474. Hasta parecen un cromo de ranas de chocolate. Gringotts construyó el banco en el callejón Diagon cerca de la intersección con el callejón Nocturne. Los magos comenzaron a guardar sus riquezas en sus poderosas e inexpugnables cámaras subterráneas. En cuanto a guardar todo, los duendes tenían un código que les prohibía hablar de los secretos del banco y considerarían una traición vil romper cualquier parte de ese código. Pero bueno, los duendes han tenido muchos problemas con los magos, sucesos llamados como las rebeliones de duendes. Y es que a lo largo de la historia del mundo mágico, hubo rebeliones en las que los duendes lucharon contra la discriminación y los prejuicios en contra de ellos, ya que siempre han sido considerados serviles en la mente de la mayoría de los magos. Incluso el ministerio de magia les prohibió usar varitas, ya que eran increíblemente poderosos sin ella. Y con una varita, capaz de canalizar mejor su magia, serían probablemente imparables. Por lo que se les prohibió usar estos objetos mágicos, lo que hizo que los duendes sintieran un resentimiento profundo y arraigado a la comunidad mágica. Y también viceversa porque hay magos y brujas que odian a los duendes. Incluso existió un mago asesino en serie de duendes llamado Yardley Platt, quien recibió un cromo de ranas de chocolate por asesinar a muchísimos duendes. Recordemos que los cromos no solo están llenos de grandes magos y brujas, sino también de villanos. Regresando a los duendes, hubo muchas revueltas y sobre todo en los siglos XVII y XVIII, siendo algunas muy sangrientas. Una rebelión en 1612 tuvo lugar en las cercanías de Hogsmeade, siendo una posada en este pueblo mágico la base general de la rebelión. En los libros mágicos de historia se dice que las rebeliones fueron sangrientas y viciosas, aunque creo que eso es injusto en contra de los duendes, ya que la mayoría de las veces solo intentaban que los trataran como iguales. Y los apodos de los duendes también parecen ofensivos como Bodro del Barbudo o Urk el Sucio. Y se cree que hasta la fecha hay organizaciones secretas de duendes que van en contra del ministerio de magia. Se sabe en la saga gracias a la tercera prueba de aptitud básica de magia ordinaria para magos, que una de las siguientes rebeliones que mencionaré de duendes es falsa y las otras son verdaderas. Estas son la persecución y encarcelamiento de Urk el Faltón que vendía oro léprecha, la muerte accidental de Nagnok, un duende de Gringotts a manos de un troll de seguridad que no fue entrenado correctamente por el ministerio de magia. El activista duende Urk el Sucio fue arrojado a un estanque por una pandilla de jóvenes magos. El decreto de 1631 que impide a los seres mágicos que no sean magos y brujas llevar una varita mágica. Finalmente que Godric Gryffindor robó la espada como conté antes. Suponiendo que este último es el falso, entonces todos los demás serían reales. Pobres duendes, no son lo que dice la comunidad mágica. En las guerras mágicas los duendes sufrieron algunas consecuencias. En la primera Voldemort en la década de 1970 asesinó una familia completa de duendes que vivía cerca de Nottingham, por lo que no estuvieron de su lado. En la segunda guerra mágica Bill Weasley al trabajar con ellos intentó que se rebelaran contra Voldemort, pero decidieron mantenerse neutrales porque Ludo Backman estafó a un grupo de duendes en la copa mundial de Quidditch en el verano de 1995 y desconfiaron de los dos bandos. Por desgracia para ellos después del robo del trío de oro en la bóveda Lestrange en 1998, Voldemort asesinó personalmente a muchos duendes presentes en Gringotts con mucha furia para eliminar a los testigos de aquellos que sabían de la copa de Hufflepuff y por simple enojo. Claro que he pintado en parte a los duendes como incomprendidos, pero también tienen sus defectos y son bastante agresivos y maliciosos. En general la idea de pago y reembolso de los duendes no es la misma que la de los humanos. A los duendes no les gustaba robar, pero usaban una definición diferente de la palabra. El fabricante de un objeto era el dueño legítimo del objeto, aunque fuera encargado por magos, por lo que cuando el comprador muere creen que el objeto debe volver al poder del duende que lo creó. Y si no lo hacían se consideraba un robo a los duendes. Algo también que no es aceptable para ellos es que no les paguen deudas, llegando a cazar a los magos y brujas deudores, como lo hicieron con Ludo Backman que perdió una apuesta con ellos. Y ya para terminar el video, 3 datos curiosos de los duendes. 1. Según la prueba de aptitud básica de magia ordinaria para magos, es posible que los duendes le teman a la luz solar o les haga daño, lo cual podría explicar por qué son magos los que cuidan la puerta exterior de Gringotts y no duendes. 2. En Gringotts los duendes parecen tener un lugar en donde pueden relajarse y bailar que está ubicado en la bóveda 712. 3. Había un rumor seguramente falso que decía que había un grupo de duendes que quería acabar con Cornelius Fudge cuando era ministro de magia y por otro lado la revista El Quisquilloso apodaba Cornelius como aplastaduendes, debido a que clamaban que asesinaba a duendes en forma que parecían ridículas, como cocinándolos en tartas. Y esto es todo lo que sabemos sobre los duendes y al parecer uno de los antagonistas de Hogwarts Legacy será un duende. Les aviso que estaré jugando el videojuego en mi canal de TikTok, donde también leemos los libros de Harry Potter los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 9 de la noche hora del centro de México. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like, compartirlo y suscribirse. Les recuerdo que me sigan en mi canal de One Piece, el saque de Binx y mi canal de TikTok donde leemos los libros. Los enlaces en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló Rubén Caballero. ¡Gracias!